El hermano Eli cantándole de nuevo al puro amor En especial para aquel que lo encontró So ya no lo busques más Porque te tengo en estigma, me haces llegar arriba Lo siento en mi barriga, no me podré olvidar de ti Vaya piba, normal que te sigan No importa lo que digan, no me podré olvidar de ti Tú si me tiras, alivias mis fatigas Amplias con mis miras, no me podré olvidar de ti Si te lo pido por favor dame en sí Sé tú mi queen, no me podré olvidar de ti Desde el primer momento me has demostrado Que quieres mi bien y quieres ir a mi lado Desde el primer momento me has dejado claro Afecto y comprensión son parte de tu legado Sueño despierto con estar a tu lado Sueño despierto con cogerte la mano Sueño despierto y pienso seguir soñando Ahora sé lo que es un corazón colmado Antes no había nada y ahora tengo una manera Vienes a mí y el amor es tu moneda Ahora sé que tú estás hecha pa' mí Tú hueles como a flor con el toque de la seda No quiero que te quedes soltera Y yo solo te pido que te quedes aquel Porque te tengo en estima, me haces llegar arriba Lo siento en mi barriga, no me podré olvidar de ti Vaya piba, normal que te sigan No importa lo que digan, no me podré olvidar de ti Tú si me tiras, alivias mis fatigas Amplias pa' mis miras, no me podré olvidar de ti Si te lo pido por favor, dame el sí Sé tú mi güey Y no te me vayas por favor Que no puedo vivir yo sin tu amor Y no te me vayas por favor Que no puedo vivir sin tu calor El día que me digan se acabó No voy a soportar ese dolor El día que me digan se acabó Se acaba el cielo azul y se acaba el sol Antes no había nada y ahora tengo una manera Vienes a mí y el amor es tu moneda Ahora sé que tú estás hecha pa' mí Tú hueles como a flor con el toque de la seda No quiero que te quedes soltera Y yo solo te pido que te quedes aquel Porque te tengo en estima, me haces llegar arriba Lo siento en mi barriga, no me podré olvidar de ti Vaya piba, normal que te sigan No importa lo que digan No me podré olvidar de ti Tú si me tiras, alivias mis fatigas Amplías más mis miras No me podré olvidar de ti Si te lo pido por favor, dame el sí Sé tú mi güey No me podré olvidar de ti No me podré olvidar de ti No me podré olvidar de ti No me podré olvidar de ti